Mamá, creo que sería mejor que esperaras a que llegue el señor Fikri, si no vamos a complicar las cosas. Hay muchos problemas en la casa. Piénsalo bien, mamá. ¿Por qué no esperas un poco? Por supuesto que no, hija. Que se preocupen de sus problemas. Yo puedo hacer lo que quiera. Seref sigue diciendo que estamos gastando su dinero, mamá. Solo espera a que llegue el señor Fikri. Y cuando él vuelva, le contamos y no habrá problema. Casi pierdo la vida y aquí a nadie le importó. No pueden interponerse en mi camino. Quiero darle una sorpresa a Fikri. Todo tiene que estar listo antes de que regrese. Ahora deja de molestar y ayúdame. Ayúdame a escoger el color. Ay, hija, no has comido nada. Debes estar hambrienta. Ahora iremos a ver a mamá. Y después puedes comer todo lo que quieras. Voy a comprarte una rosquilla, cariño. Va a gustarte, ¿verdad que sí? Sí. Primero a vestirse. Te pondré algo especial para esta ocasión especial. Hay que encontrar algo lindo para que tu mamá se ponga feliz. Ah, mira este. Cada vez que tu mamá te lo pone, dice lo mismo. Se me acerca la oreja y me dice, Mira la orján. Se ve como la princesa Blanca Nieves. Vamos a ponértelo. Ayúdame, hija. Oh, cuánto has crecido, pequeña. ¿Por qué nada va esto? Te vas a ver hermosa, hija. Oh, 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 oh. Dame tu mano. ¡Opa! Parece que voy a tener que peinarte. ¿Ah? Misión cumplida, hija mía. Muy bien, mi amor. Eres un ángel, pequeñita. Tu mamá se alegrará de verte. Muy bien, cariño. Ahora iremos a darle un beso, mamá. ¿Te parece bien, mi amor? ¿Qué pasa si toda la oreja y esta consists de tomar un beso? Pues en coordination con un beso, «SSR», pues en un beso en 팔 break. No ven que lo daleé. Y podía entrar un beso. antes quieren llegar. Y es algo sabe de verdad.